que tal mi gente bonita de belleza sb bienvenidos a un nuevo video video en el cual que vamos a hacer ahora que es la casa este vamos vamos a comprar donuts asi de gente asi que miren que hora es miren son las 2 y 31 de la mañana no ese reloj esta mal son las 2 y 33 viejo por 3 minutos viejo pero son las 2 y 33 miren gente aqui hay 1 o 2 como 4 carros aqui traemos a alguien de la antartida alla estan las muchachas ya preparando el donaje y esa es la gran cola que hay aqui en san nivelito miren ponganle coco a esto este es un tip que les voy a dejar desde hoy mismo voy a subir este video asi que vamos a ir a comprar y 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 Ya no va a poner su rola de Julián Álvarez Banda Max Banda Max se acabó Así me las cobra de un son No, y ya le están haciendo la otra caja Si ya Regueja Regueja 11.60 Chémonos aquí el pastelaje No hombre No becky No becky No becky ¿Por qué me levantas tan temprano becky? Tengo hambre En la mañana Ahí a la bonera estaba de la casa Bueno gente aquí tenemos a la primer comensal que se nos adelantó Si quieren ver la parte donde salió ahí que estaba agarrando la dona así como que escamoteada Ahí está Miren, ¿qué tal están? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe una dona? No, es que hay que ser sinceros porque venden panes chucos también Ajá Ajá Como el video que van a estar viendo aquí, ve Placas Lizeth hizo un comentario bien fuerte acerca de esas tortas O sea Ajá Ajá Es comida para... Así que vamos, vamos, procedamos Ajá No hay tono Imagínate Elegí aquí la favorita No hay tono No hay tono No hay tono Va, escuchate ahí la mordida discreta No hay tono La polvosa Menos mal tenía sueños gente Mira, estas son buenas Te digo por qué Por qué Porque van las primeras que hacen No gente todas están buenas Dale, dale, dale eso estaba el rellenaje la dona que sabe depende si es morena mensaje suprimido clave morse y bueno gente como yo tengo un equipo bien especial de que me tengo que grabar vamos a dar la mochila ya les conté cuánto vale a no ustedes no les he contado los de tiktok bueno las sale aquí miren no sé si lo van a ver pero sale en 1160 en las dos promociones o sea que una promoción en una caja si compras una promoción te van a dar solo una caja si compras dos promociones te van a dar dos cajas eso el año pasado lo aprendí entonces y vos pero si estás ahí como preocupado cuánto vale la caja mejor decirles y tanto te van a decir si vale 580 un ejemplo 560 etcétera entonces vaya de m2 cajas verdad o de m2 promociones entonces porque si sólo le decimos de menos promoción pensando que te van a dar una caja y te van a dar otra más en la lógica normal pero no así que vamos a dar a la de chocolate la chocolatosa gente supuestamente aquí en san miguelito ese es otro tipo vayan al de san miguelito en la noche vacío lógicamente en el día va a estar reventado en el de los héroes estaba viendo hay unas historias en tiktok en facebook en la página de mister donald estaba topadísimo así que ahí no le sugiero aunque ahí hay un autoservicio pero no le sugiero así que vamos a dar la prueba en el tiktok en mi cavidad ahhh entonces ahí sí de m3 alimini estaba en el mismo 100% sí si me he metido al ganar ronamente pero están buenos así que gente últimas palabras para despedir el video tengo el sueño este próximamente un evento nunca más grabado feliz 15 de septiembre el día que yo me convencio solchín pero es septiembre desde el día de navidad vamos a armar unos outfits adelantados de Halloween de jugar Willy feliz jueves Willy como se dice feliz Halloween grupo soy Vanessa así que vayan a ver esos videos bueno gente este video no va a ser muy largo porque realmente el viaje no fue largo la cola no fue larga así que y todo chévere y pedimos lo que querían y llegamos tuvimos lo que querían y estamos disfrutando a las casi 3 de la mañana va si un niño un año vayan a ver el video anterior o el video después de este compramos unas tortas si algo exótico porque eran caras pero bueno se lo voy a dejar ahí no fue la mejor experiencia pero voy a ver vayan en ese video apoyando tortas para gordos imagínate que vos vas como gordo a comprar una torta donde se llama la torta torta en el corto que perras vayan a verlo en otro video y les voy a decir ahí realmente solo que cuando entren así boom esta es comida para van black esa parte ya la edite y ya sale así que hace sale video como dijo ahí el feliciano así que gente saludos me sigo comiendo mi tortaje mi dona así que bye chau ¡Suscríbete!